Bienvenidos, estamos muy contentos de recibirlos una vez más en el estudio de televisión de Periódico El Gratuito y lo prometido con grandes personalidades, grandes estrellas. Y ahora está con nosotros una bella dama, talentosísima. ¡Wow! Voy a venir todos los días. ¡Ah, eso lo esperamos! Ella es Marisol Vázquez. Gracias. Bellísima Marisol, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Periódico El Gratuito. Gracias. Es tu casa. Gracias, muchas gracias. Pues ya es la segunda, bueno, la tercera vez que venimos a trabajar aquí en este lugar. Muy bien. Y muy a gusto. Platícanos a todo el público de Periódico El Gratuito. Nosotros ya te conocemos perfectamente. Las nuevas generaciones quieren conocerte. ¿Cómo nace Marisol? ¿Cómo se da cuenta Marisol que tiene el talento, la capacidad, el don de divertir, de llevar alegría a toda la gente? Mira, yo vengo de una familia que todos somos bien divertidos en la casa. Desde mi mamá, mi abuela, que en paz descanse, también era muy desordenada, era de mucho chiste. Y mi mamá también así es. Tiene 77 años y siempre trae el ánimo arriba, siempre. Y entonces yo vengo de una familia así. Pero cuando yo empecé a trabajar, a cantar, yo nada más cantaba, ¿verdad? Pero me empecé a dar cuenta que de cantante pues no había mucha demanda, ¿verdad? Y aparte cobraban mucho menos. Entonces llega, había Monclova, llega al restaurante ese donde está, porque yo soy de Monclova, Coahuila. En el restaurante donde estaba yo trabajando, llegaba mucho comediante, Jorge Falcón, Polo Polo, cuando apenas, digo, yo tengo 45 años, ¿verdad? Y estaba yo, sí, una chicuela. Pues estaba todavía más chicuela. Y este, y llegó a trabajar en Gilberto Glass. Entonces, pues realmente Gilberto fue para mí como una especie de, pues de un puntero, ¿verdad? Él me apoyó mucho, me ayudó, me guió, este, me ayudó a montar mis primeros números. Porque él estuvo mucho tiempo embarcado ahí en Monclova trabajando. Te estoy hablando de que estuvo como cuatro años. Sí. Y este, montábamos números juntos para su show y para el mío. Y bien padre, entonces se agarró un poco de escuela ahí. Bueno, bastante escuela. Y se va Gilberto a Monterrey y luego de ahí se brinca a la Ciudad de México. Ya que se va a la pulquería y pues a picar piedra ya. Y me decía, vámonos, mira. Pero yo ya me daba miedo. Yo estaba muy chava y aparte yo ya tenía una niña. Dice, ¿qué voy a hacer con mi criatura aquí debajo del brazo? Y en México no conozco a nadie. Y aparte necesitas dinero, ¿verdad? Pues para, para. Para moverte. Moverte, exactamente. Entonces de plano le dije, no, vete tú y ahí si triunfas después me hablas. Sí. Y este, y luego yo empecé a formar mi show y empecé a viajar. Y me empecé a cotizar mejor y todo eso. Y empecé, gracias a Dios, somos muy poquitas mujeres realmente las que hacemos este tipo de trabajo. Así es. De imitación, ¿verdad? Así es. Y este, y bendito sea Dios, me ha ido muy bien, muy bien. Lo sabemos. Y nos da muchísimo gusto. Sí. Me gustaría que nos platicaras y que nos deslumaras un poquito el tema de la imitación que hasta cierto punto es un mito porque dicen, bueno, es que son voces privilegiadas. De hecho, lo son. Pero, ¿cómo es que empiezan a lograr esos matices? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se preparan, Marisa? Pues, primero que nada, que te tengas que convencer tú misma de que sí te sale la voz. Porque a mí me ha pasado muchas veces que digo, no, es que está 200, que no me sale. Y llega gente y me dice, es que le haces igualito. Y digo, no es cierto, no me mientas. Digo, no. Entonces, necesito convencerme primeramente yo para poder sacar el número. Y, pues, ensayando y viendo a los cantantes cómo se mueven y los ademanes. Claro que no es un 100% lo que llegas a imitar porque, pues, cada quien tenemos un chip adaptado a cada garganta, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, pues, no te puede salir al 100%, pero sí le puedes dar los matices de voz, el color y todo eso. Y ya con la mímica y con la... Sí, y el vestuario. Es que el escenario es maravilloso. Las luces, el maquillaje, las pelucas, el vestido que te pongas. Todo eso, cuando volteas, es que sí es Amanda Miguel, es que sí es Ana Gabriel, si es la de Belanova o si es Vicky Ká, porque, te digo, todo es una magia. Muy padre. Así es. Es muy bonito. De tu repertorio de voces, ¿cuál es la que más te ha costado trabajo? Híjole, pues, la que más me ha costado así. Sí, que has dicho, bueno, me tiene que salir y... Ay, pues, no sé. A lo mejor podría ser Celia Cruz, porque maneja unos tonos de voz muy graves. Sí, que a veces ni un hombre los alcanza, que son tonos demasiado bajos. Probablemente sea ella, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó el tenderno a Celia Cruz? Pues, sí, es que en mucho tiempo la metí al show y no me sentía, vuelvo a lo mismo, no me sentía segura. Hasta que poco a poco ya la... Es que no me tiene que dar miedo, la tengo que sacarla. Es un personaje más. Hasta que llamen y me dije, ah, total, si la riego, la gente anda a alcoholizar, no se va a dar cuenta. No, claro. Y no la riegas. Por supuesto que no, lo tienes muy bien logrado, porque ya te hemos escuchado con Celia Cruz y vaya, te felicitamos sinceramente. Y estamos muy contentos también porque estás aquí en Guadalajara y te presentas en un gran lugar, The Factory. Sí, ahí estamos, gracias a Dios. Fíjate que Guadalajara ha representado para mí un talismán en mi carrera. Sí. Muy importante porque el año pasado para mí fue un par de aguas bien importante. Fue algo que no me lo esperaba. Yo vine a trabajar invitada por Ariel Manzano, el hermano de Lalo Manzano, de la dinastía de Lalo Manzano, y vinimos a trabajar aquí al hotel. Entonces, en una ocasión nos llevaron al programa de Cuevas, de Carlitos, y ahí me mete el palomazo y me dice, Carlos, oye, va a haber un casting de Parodiando, ¿por qué no entras? Le dije, no, hasta crees que me van a, no, hombre, ni me van a voltear a ver. O sea, dijo, tú ve, yo sé lo que te digo. Le dije, bueno. Entonces, habló con la coordinadora del programa y le dije, oye, ¿dónde me puedo inscribir para Parodiando? Me dijo, yo conmigo y ya me apunté. Le dije, ¿cuándo? Dijo, es viernes y sábado. Le dije, bueno, aquí nos vemos el viernes. Eso fue un martes, creo que graban los martes, ¿verdad? Y el programa ese. Y el viernes estaba como el amado Tom y yo, iré, no iré. Dije, en fin, voy a ir a ver qué pasa. Oye, total, llegué y había mucha gente. Dije, no, aquí me lavo, aquí es la vida cansada, como el Seguro Social. Dije, no, qué horror. La escuela de las tortillas. Sí. Entonces, en eso viene entrando uno de los coordinadores del programa de Carlos Cuevas y me ve. Me dice, eh, Marisol, ¿qué andas haciendo? Le digo, pues, vengo a las audiciones de parodiando. Le digo, pero mira. Dijo, no, hombre, pásate por atrás. Digo, desde ahí Diosito me empezó a abrir el camino, ¿verdad? Me evitó toda esa fila. Qué tramposa. No. Y ya entré y a los 15 minutos yo ya estaba haciendo el casting. Llegué y estaba Santiago Galindo, de los productores, con el equipo de él y las cámaras de Televisa. Y ya pasé a hacerme audición y luego lo me mandó a llamar. Me dijo, es que tú te vas a ir conmigo a México. Le dije, sí, perdí un besito. Dijo, es que te tienes que ir conmigo a México. Dijo, me encantó como hiciste Amanda Miguel. Él me echó el ojo lo loco lo de Amanda Miguel. Y yo, Amanda Miguel, en serio, se los juro que es a la que, era uno de los números que no era mi fuerte en mi show. Fíjate qué contrariedad es la. Y es la que te. Y es la que, uh, ha acompañado. Sí. Entonces, le gustó mucho a Ana Gabriel, Vicky Carr. También hicimos a Lupita D'Alessio. Y me dijo, no. Dijo, es que esa Amanda Miguel me encanta como pelan los ojos, como saca la lengua, como te agarras acá atrás. Todo me encanta. Entonces, me dio cita para la semana. Dijo, es que la otra semana ya tienen que estar en la Ciudad de México. Pero a mí me faltaba una semana por terminar acá. Y fui y hablé con el gerente general. Dije, oye, es que fíjese que, pues, es una oportunidad muy buena. Y aquí, ya, ya, de méchanza. Dijo, adelante, señora, váyase. De veras, dijo, sí, váyase. Desde aquí la apoyamos. Muy bien. Y estás de regreso. ¿Y qué días te podemos ver aquí en Factorí? Vamos a estar viernes y sábado. Este, de todo el mes. También está Ricardo Nuño, un compañero también aquí de Guadalajara. Excelente, también comediante y cantante. Y aparte hay un grupo para bailar. Está muy padre, de veras. Vayan, no se van a arrepentir con todo el show. Muy padre que traemos. Viernes y sábado. Viernes y sábado. ¿A partir de qué hora te podemos ver? A mí hasta las 12, de 12 a 1, 1 a 15. Pero ahí está abierto desde las 9, 10 de la noche. Ya puedes llegar a tomarte la copa, bailar un rato. A bailar, disfrutar el ambiente. Y ahí viene lo bueno. Oye, ya lo saben, amigos, este viernes y ese sábado, gran espectáculo en The Factory. Un lugar excelente. Se la pasa muy bien. Y lo esperamos ahí con Marisol Vázquez. Y también está Ricardo Nuño, ¿verdad? Y Ricardo Nuño, así es. Muy bien. Nos aventamos para despedirnos el palovazo de Amanda Miguel. El de Amanda Miguel. Sí. Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final. Feliz, che. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Un aplauso fuerte. Ella es Marisol Vázquez. Recuérdelo, viernes y sábado en The Factory. Aquí una exclusiva más de periódico y gratuito para usted. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Guadalajara, a todos los zapatillos hermosos. Y ahí los esperamos en The Factory. Es tu casa y te esperamos de regreso. Claro que sí. Si tú me dices ven todos los días, yo aquí estoy. Ah, perfecto. Entonces, aquí estamos. Bueno, OK. Marisol, gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Exclusiva de periódico y gratuito. Gracias. Gracias. Gracias.